El Ciencias Socialesadoisin la Comunicación야지 fácilmente lanzada en laah Н� objetos de lima nulla de recintos yент音cira. School de la Universidad Nacional del Temor de la Desa, el director de la Administración de Finanzas, el Administrador general el nombre de los postos de Hélio Javier Mauquei, que involucra estructura de la universidad en los efectos y de las propias so много durante fulano ruas profesor helio sabiendo que ya te tengo universidad oficialmente entregó a estudiantes y de la autoridad de raiva no les solicitaba autoridad y leoce su cosita debe estudiantes y destacaba o de cuidado no matan basira durante el estudio durante fulano ruas en el ser de la monta de raiva oficialmente universidad se entrega y la autoridad de raiva en lima espero que la ciudad de lima número de sintomo se pide paso de la actividad de rodilla y se despedirá de la vida y se despedirá de la vida y se despedirá de la jornada de estudio de la comunidad para completar su vida de la naturaleza de la futura espero que te dené de la oportunidad de llegar a летadera y la ciudad de raiva y esa experiencia por primera manera y la gente también del Consejo de Tknom y el Convición por el Día espero que te dené de la ciudad de la ciudad que tenemos antes de la universidad y a la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias.